Bueno, me acaba de pasar una cosa y es que el mayor no, el que nació en la tienda de animales no, pero el que ha nacido en casa, que le he tenido en mis manos cuando era pequeño, es como más atrevido conmigo. Cada vez que me acerco a la jaula se sale por la puerta abierta, se pone en el palito y se pone encima de la jaula, ¿no? Entonces intenta hablar con él. ¿Cómo se habla? Cuando él pilla le contestas y cuando tú pillas esperas a que él pille, ¿no? No exactamente piando. Cuando digo gracias, se me llena la boca de todas esas veces, que he dicho esa palabra tan linda, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer un experimento cuántico. A ver, que luego me hagan suyo. A ver, que luego me hagan suyo. Que me agrabe mientras que hago pis, aunque no se me vea, pero es lo que más me gusta hacer de esta vida, ¿no? Me hagan suyo. Me hagan suyo lo que más me gusta hacer. Oye, pequeñito. Pequeñito. Pía. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Quiero que cantes conmigo esta lupes serenata, canarios de mis amores, a mí esta vida me mata. Es tan lindo perdurar, en el tiempo llorando, todo lo que a mí me pasa, gracias por el dulce canto. Cada mañana me siento con un café bien contento y me pongo a recitar todo esto que ahora me da. Quisiera ver al mundo insano que se arregla y yo con él como las fiestas que encajan en el pulver de mi desesperación. Yo quisiera tenerte cerca, mi amor, para decirte que te amo de todo corazón, de todo corazón. Me gusta estar aquí para suelo, me encanta Tabanera, es un pueblo que pocos conejos, pero Segovia me tiene falta con esas casas tan lindas que hay al pasar. Mi niña hermosa, mi corazón. Me alegro tanto de que podáis volar, de que hay tantos canarios, que viven en casa de otras personas, que no pueden volar como unos que vosotros, que es consuelo de tontos, que es una tontería, que sí, que tampoco tenéis aquí un campo de fútbol para volar. Cuánto tiempo quiero que os quiero que os quedeis un campo de fútbol para volar. Pero no tiene ágil, así joven. ¿Y cuánto tiempo quiero que os queréis? ¿Una eternidad? Cuánto me gusta ver a los volar? Cuánto me gusta ver a los volar. 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 A poquines malvas se extienden a mi paso y no entrañable recuerdo, llega a mi sentir. Filvina ayer estuvo viendo parte de mi obra, mira que me enamoro quince veces al día cuando estoy en Madrid. Pero aquí tengo en internet las cartas que dirán, la desfachatez de la inmundicia desde las que nos quieren someter. Buena. 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 Bueno, esto me recuerda a Imal Serrano. ha sacado un nuevo disco que se llama 20 años que es un directo tiene su canal de Ismael Bebo Ismael Serrano Bebo como se llama el Bebo este de la música de Youtube me pervierte el nombre y la palabra cada vez que pienso en racional estoy completamente enajenado loco como con todos los tornillos aflojados que risa me da que risa me da haberme aquí perdido en un mar de incertidumbre Raúl que las cosas no van bien pues si quisiera ser alquimista de la química de tu corazón para desvelar el secreto que te trajo hasta mí y retornar el río de la insalubre para pantarme en la cara de mi naturaleza real ayer macarrones con carne hoy quien sabe vamos dando paso a paso decidido hacia el acantilado pero paso a paso y decidido las veloz que las veloz bien irlandes con carne y irlandes con carne Bueno, no veis lo que yo hago, no veis lo que yo hago. Gracias, gracias, gracias. Hoy es un mal día, hoy me levanta con más pie. Ayer me dejé la calefacción puesta, he dormido en un tirón. Me levantaba a las 12 de la mañana. Creo que es domingo. El lunes tengo que ir a ver a mi psiquiatra. Seguimos caminando. Seguimos caminando con paso firme y decidido. Con paso firme y decidido, pero hacia el acantilado. Madre de dudas y incertidumbres extiende ante mis pies. Y paso caminando por el alto ego de mis propósitos. Que qué más quisiera yo que contenerte en mi verso diosa. Seré el culmen del tope de tus anhelos. La más alta cima de tus propósitos. La resolución de todos los conflictos. Que no me haya ya más disputas. Nunca más vendidas putas. Nunca más asesinatos. Nunca más vacíos platos. Colorines en los mapas. La ira que se desata. Las fronteras son barreras que dividen a los seres. Son las gentes sonrientes. Las que proclaman los diéres. Que me invento las palabras porque me da labra. Me da labra en la base porque... Es que... Esto es según te dé, claro. Esto es según te dé. Que me voy a hacer lo otro... Se ac Freddy La bienvenida de un rato. Entonces... Chuyó es un rato. Vamos, zapatillas por ahí, la habitación que da miedito, mira que me quiero morir. A la gente le parece mentira, todas esas cosas que tiras, mira que otro lo puedo utilizar. Libertad de opinión, me vienes a mí a contar, en el pasillo me quedó frío, la calefacción ayer se quedó puesta. Aquí en pijama en YouTube, os he venido a contar, que la fiesta acaba de empezar, ya lo vas a ver, lo verás. La cama sin nacer, un poco de ropa por aquí, por allá, parece que dos leones ayer se liaron aquí. Quiero yo decirte, rosa, de mis anhelos, que por ti muero, que me gusta tu mirada, tus labios de itarmesí. Tu sonrisa de marfil, todas esas cosas lindas que tú sabes de mí, la cocina recogida, verás ahora, no queda nada. Un par de cacharros quizás, los cacharros con las cegras, restos de la fruta, mira que disfruta. Y no puedo salir porque está un poquito nublado, pero yo creo que no va a llover. Me llevo la capucha y salvo. Os he venido a contar, que podemos salvar a la humanidad, podemos mentir al tiempo más allá de lo que siento. Quisiera yo decidir a vosotros lo que digo. Bueno, otro día, seguimos jugando. Gracias, gracias, gracias.